El Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Pérez Celedón tiene abierta una posibilidad para que las personas puedan colaborar como voluntarios de la institución. Estamos empezando la Cruz Roja y retomando los procesos de captación y reclutamiento de personal voluntario, que es muy importante. Es personal voluntario, no es que estamos haciendo una bolsa de empleo ni nada por el estilo, sino que es un llamado a todas aquellas personas que están interesadas y tienen esa hormiguita o ese gusanito de venir a ayudar, a aprender y salvar vidas desde las diferentes áreas o secciones operativas con las que cuenta la Cruz Roja. Estas son operaciones, que es la parte que la gente más conoce, los que abordan ambulancia, van atendiendo incidentes, emergencias y deshacios. También se está captando personal para gestión de riesgos. Esta área de la Cruz Roja se encarga de lo que es capacitar a las comunidades, primeros auxilios, simulacros, planes de emergencia, rutas de evacuación, entre otros. Entonces es un poco más social, más de trabajo en las comunidades y capacitación con la gente. Y se está retomando el área de las damas voluntarias. Las damas voluntarias, desde antitos, durante la pandemia es una área que se veía, por así decirlo, cerrado, que es un grupo de señoras, por lo general mayores, pero se puede decir cualquier persona que quiera integrarse como dama mayor de 18 años. La institución estará recibiendo la documentación de los interesados los días 6, 7 y 8 de octubre en el Comité de la Cruz Roja ubicado en San Isidro del General. Los documentos que se van a estar solicitando son un currículum vital para incluir sus datos, sus datos de contacto por electrónico, celular y demás. Debe venir acompañado de los certificados o títulos que tenga. Para aquellas personas que trabajan una constancia de que tienen trabajo o que son estudiantes, esto para... La intención es verificar que sea una persona que va a tener disponibilidad después para hacer los cursos. Deben traer el certificado de vacunación. Ya recordemos que somos una institución de primera respuesta, entonces la vacunación es de carácter obligatorio contra COVID. Se les estaría realizando una entrevista y posteriormente en esa entrevista se les darían dos reuniones donde se les explicaría todo el proceso y las capacitaciones que deben llevar de manera virtual y presencial. Estaremos recibiendo los documentos del viernes 6, 7, sábado 7 y domingo 8 de octubre en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente. La Benemérita tiene el número de WhatsApp. Para cualquier duda, que es el 84602089. La intención es empezar a recibir todos los que estén interesados. Para eso es el proceso de entrevistas. En ese proceso de entrevistas se van a evaluar ciertos criterios y aquellos que los cumplan se irían avanzando a la siguiente fase, por así decirlo. Podría ser que alguien, por ejemplo, esté muy interesado, traiga los documentos, pero en la entrevista de repente indique que no va a tener disponibilidad porque se va a vivir a otra parte dentro de un mes. Entonces ya esa persona no va a tener disponibilidad ni tiempo para llevar todo el proceso. Entonces, más que todo, esa entrevista lo que busca es conocerlos, compartir un poco y que sirva para ese primer contacto. Y también la gente tiene muchas dudas y nos evacuárselas. Esto es una forma de colaborar con la Cruz Roja.